El cuento de esta noche se llama La curiosa aventura de Mr. Bond y es de Nuyen Barker. Mr. Bond se había perdido, era de noche, hacía mucho frío, buscaba desesperadamente una posada. Era como un bebé gigante, Mr. Bond, todo rosado, gordo y perdido. El cartel decía, el reposo del viajero, de Crispin Sasserach. Golpeó, le abrió el mismo posadero amablemente. Un viajero, adelante, 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 gallañas, adelante. Mi querida esposa, Miercha, está preparando precisamente en este instante un delicioso caldo. La mejor sopa de todo el condado, adelante, adelante. Bueno, el pobre gordo, contento de que había llegado a un lugar cálido, le sirvieron su sopa. Pero esto es exquisito, exquisito, se la tomó toda. Y a todo esto era romántico, para colmo. No, no bien vio a la esposa de Mr. Sasserach a Miercha. Era una chica linda, pero no era para tanto, se enamoró completamente. Qué linda es, qué linda, qué pelo negro, lustroso. Ah, soy gordo, sufro. Mr. Bond, hay una tradición en esta casa, en que solamente servimos sopa, la mejor del mundo. Pero a nuestros viajeros los compensamos. Somos tres hermanos, dueños de distintas posadas. Yo mismo voy a llevarlo mañana a la posada de mi hermano Martin Sasserach. Él le va a dar toda clase de otros alimentos diferentes. Y después al otro, es una especie de turismo interno. Nos compartimos los viajeros. Al gordo medio no le gustó. Esto es un manoseo, se dijo. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que iba a obedecer como una ovejita. ¿Qué era ese caldo? ¿Era como un caldo hechizado? Sí, tenía buenas propiedades, pero... Era un hechizo, pero anulaba la voluntad. Ya empezó a tener miedo. A la mañana, efectivamente, muy temprano, desayunó con sopa. Que era muy rica. Bueno, adelante, Mr. Bond, adelante. Suba al carruaje que lo llevo a mi hermano, que va a estar encantado de darle comidas exquisitas, exquisitas. Están todos locos ahí. Bueno, llegaron a la segunda posada. Se llamaba El decapitado, de Martin Sasserath. Ya le gustó todavía menos. El decapitado, sí, el decapitado, un gusto de mi hermano, un sentido del humor. Y lo dejó ahí. Martín Sasserath no era como él se esperaba, porque el otro era Fortachón, Crispin. No, este era más bien enanito, con aspecto de intelectual, anteojito. Oh, los viajeros que vienen de la casa de mi hermano son siempre bienvenidos, siempre bienvenidos. Venga, voy a preparar una comida, un almuerzo delicioso, delicioso. Y sí que era rico y variado. Sopa de liebre, sopa de liebre, perdices a la cazadora, pollos fritos, crocantes, riquísimos. Estaba chocho el gordo. Bueno, por lo menos valió la pena. Vio que había muchísimo marfil en la casa, piezas de ajedrez de marfil, pequeños fetiches como de diosas de la fertilidad panzona, también hechas con marfil, marfil por todos lados, cientos de marfiles. Qué curioso, señor, cuánto marfil hay en esta casa, dijo el gordo. Ah, sí, es una de mis aficiones. Sí, yo trabajo exclusivamente el marfil. El marfil nada más merece ser habido, solo el marfil, y atender a los huéspedes. Claro, que estén contentos. Coma bien, coma bien, porque esta noche lo voy a llevar a la posada de mi tercer hermano. Steven Zazerraff. Bien, a la noche creyó que el propio Martin lo iba a llevar a casa de Steven. No, no fue así. Apareció el criado, Stenet. Él decía que era criado de Martin, pero en realidad era criado de los tres. Iba y venía de una posada a la otra, trayendo noticias, llevando cosas. Vaya a saber uno, ¿qué llevaría? ¿Qué llevaría? Llegaron a la tercera y última posada y decía, la cabeza del viajero, de Steven Zazerraff. Steven Zazerraff tenía el aspecto de uno de esos verdugos medievales que usaban las hachas para cortar cabezas. Salieron además los tres hijos del posadero, tres hijos horribles, malos, maleducados, insolentes. ¿Portarse bien? Le dijo el padre. Si no, no los dejo jugar al sapo. Un niño que se porta mal no juega al sapo en esta casa. Santos remedio. Se quedaron como en misa, aterrados. Pase, Mr. Bond. Tengo algo delicioso para obtener. Y le preparó para comer, para cenar, porque ya era de noche. Algo completamente increíble. Cien platitos. Como si fuera un chino. Cien platitos picantes, agridulces, algunos calientes, otros fríos. Cien. No había en cada uno de ellos más de dos bocados. Aquello era delicioso. Delicioso. Y abrió una botella de Viroborgoña y no sé qué. El gordo pasaba del horror al placer. Pero seguía sin voluntad. Como si estuviera atado con hechizos, con ligaduras invisibles. No se podía resistir. Era mágica esa sopa. Sí, mágica en todo sentido. Después que comió, se fue a dormir. Al quedarse solo, el gordo, le volvió el miedo. Hacia medianoche, él había trabado la puerta. Empezaron a golpear brutalmente la puerta. Con un hacha. Piedad. Piedad. Soy gordo. Piedad. Espantado el pobre gordo. Van a asesinarme. Van a carnearme. Y después se acordó que en la ventana había una especie de redadera. Yo me largo. Gordo, soy pesado. Pero yo me largo igual. Yo me largo igual. ¿Qué puedo perder? Tuvo tan buena suerte que logró bajar sin lastimarse. La redadera era sólida. El gordo empezó a correr desesperado. Soy gordo, soy gordo. Tenía miedo de cansar. Y se estaba cansando. Y a lo lejos salió... Steven Sassrach. Como un leñador loco. Con el hacha. Él hizo una especie de canto chiflado. He always under. Pidarras, salidas. Bueno, el gordo llegó a un calvero. Donde había estacas. Y en cada una de ellas, una calavera humana. Había una sola estaca vacía. Como esperando. A lo lejos se veía la luna sangrienta. El leñador loco lo miraba así. Y de un solo hachazo. El dueño de la cabeza del viajero cortó la cabeza del viajero. Aparecieron los tres nenes horribles de este hombre. Los tres hijitos. Papá, papá. Al sapo, el sapo. A jugar al sapo. Ya va, ya va. Paciencia. Sacó un cuchillo de enormes dimensiones. Y con una habilidad increíble. Que solo da la larga práctica. Despojó de toda su carne a la cabeza del pobre Mr. Bond. Una vez que quedó nada más que la calavera. La puso en el lugar que antes estaba vacío. En la otra estaca. Entonces se empezaron a jugar al sapo. Los nenes. Con las órbitas vacías. De Mr. Bond. A Steven solo le interesaban las cabezas. Stenet, el criado. Llevó el decapitado cuerpo de Mr. Bond. Hasta lo de Martin. Que tampoco se interesaba en otra cosa más que en el esqueleto. Porque con eso hacía el marfil. Con los huesos de los viajeros. Y la carne, vale decir todo lo que sobra. Fue llevada a los de Crespi Salsa Raja. Para que preparase sus incomparables sopas. La curiosa aventura de Mr. Bond. Núi embarca.